Bonjour! ¿Cómo se nota que estamos en Canadá? ¿Preparados para salir? Pues yo creo que sí, ¿no? Hemos visto la Basílica de Notre Dame. Es preciosa. Y ahora estamos caminando hacia el Puerto Viejo. Estamos subiendo, estamos subiendo. ¡Qué vértigo! No se puede estar en la calle del frío que hace. Nos han robado el coche. No me creo que esto está pasando. Estamos en Burlington, Vermont. Hemos decidido parar aquí antes de llegar a Montreal, porque desde aquí ya solo nos quedan dos horas de camino. Así que mañana, en dos horitas, estamos en Montreal. Así podemos aprovechar todo el día allí. Os voy a enseñar la habitación de hotel aquí en Burlington rápido, rápido, porque nos vamos, que tenemos reserva para la cena y nos tenemos que ir en dos minutos. Esta es la puerta de entrada. Aquí hay un pequeño armario. Por aquí tenemos el baño. Y luego por aquí está la habitación. Yo voy estrenando mi jersey que me compré en Zara. Por fin, que hace muchísimo frío y es muy calentito. Y esta es la habitación. No tiene más. ¿Nos vamos a cenar? ¡Oh! ¿Estás aquí escondido para que no me grabaran? Sí, venga, vamos a cenar. ¡Qué hambre! Esta calle de Burlington es muy bonita. Es la calle peatonal. La gente en sudadera. Hace frío, ¿eh? La gente en sudadera. Voy yo. Y nosotros muertos de frío. Hay un nota en manga corta. ¿En serio? Voy yo con chaquetón. Es verdad. Y hay un nota en manga corta. No se ve desde aquí, pero sí. La gente aquí está acostumbrada a otro tipo de frío. No se ve desde aquí, pero sí. Voy yo con chico. No se ve desde aquí, pero sí. Toda en magro. No se ve desde aquí, pero sí. Con chico. No se ve desde aquí y ahora. No se ve desde aquí. Son de chico. Con chico. Y con chico. Coral. Uff, vaya frío que hace en la calle, ¿eh? Hace muchísimo frío. Estamos recién llegados en Montreal y acabamos de entrar en la habitación, bueno, el apartamentito, porque hemos alquilado como una especie de apartamento para estos días que vamos a estar aquí y qué bonito es, ¿verdad? Tiene una zona común, hemos entrado por la cocina, o sea que se ve que tiene zonas comunes para cocinar y eso, pero la verdad es que en la habitación enseñé a Raquel. Es que es muy bonito, mira, lo voy a enseñar. Voy al coche por la cerveza. Voy a por las maletas. Mira, esto tenemos una salida directa al parking. Tenemos el coche aparcado ahí debajo. Hay una escalera de caracol un poco peligrosa. Y luego, esta es la entrada a nuestro edificio. Y aquí cuando entras, hay como una cocina, que esto es un espacio común. Está muy bien, porque aquí hay de todo, puedes cocinar lo que quieras. Tiene una máquina de café, tiene cápsulas de café, azúcar. Y esta es nuestra habitación, que lo que os digo, es como un apartamento. Esta es la cama, luego ahí hay una tele con una chimenea. Tenemos chimenea. Este baúl es precioso. Mira que hay mantitas. Y luego tenemos ahí un armario, una mesita, un sofá. Y luego, por aquí, tenemos el baño. Aquella es la puerta de entrada. Y el baño, vais a flipar. Con el pedazo de jacuzzi. Y luego aquí, la ducha. Ya está aquí, vení, con las maletas. Está súper bien, qué bonito. ¿Qué es lo que traes ahí? Pues, traigo, mira. Es que, como venimos de Burlington, de Vermont. Traigo una hotella de agua. Muy bien. O por la noche, cuando te levantes pidiendo agua. Y luego hemos traído cerveza de Burlington. Que tiene muchas fábricas de cerveza, muchas breweries. Y entonces, hemos comprado la cerveza del gato negro, que le gustaba a Raquel. Esta es de la cervecería Hero Gravity. Y luego hemos comprado The Sip of Sunshine. Bueno, aquí una panorámica general de la habitación. La habitación no, el apartamento. Es que es como un apartamento. La habitación no, el apartamento. La habitación no, el apartamento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La nariz se te va a congelar, ¿eh? ¿Vamos? No. Vámonos. Ok. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Hemos visto la basílica de Notre Dame, que había dicho catedral y no. Es una basílica. Es la primera basílica gótica de estilo renacentista de Canadá. Es preciosa, es súper bonita. Nos ha gustado mucho. Luego hemos ido a ver el City Hall de Montreal, el ayuntamiento, y ahora estamos caminando hacia el Puerto Viejo. Vamos a dar un paseo por ahí y os vamos a enseñar. Hace mucho frío, máxima de menos 5. Estamos a menos 7 ahora mismo. Está todo cerrado. No sé si está cerrado porque es por la mañana, o que igual abre los fines de semana, o es que esto solo abre en verano. Pero mirad qué bonita la Noria, con el árbol de Navidad. No sé si está cerrado. Nos hemos subido a la Noria. La grande roue de Montreal. Es que es muy difícil decirlo en francés porque son muchas F. La grande roue de Montreal. Muy bien, yo creo que te ha quedado bien. A ver, amigos franceses del canal, que seguro que hay muchísimos. ¿Qué tal ha pronunciado en francés de roya? Fatal. Me hacía ilusión subirme porque la pista de la ciudad tiene que ser muy chula. Estamos subiendo, estamos subiendo. Nos ha costado, ponía 26 dólares canadiense, pero más agitada, al final han sido 30 dólares. Cada uno. Cada uno, claro. ¡Qué vértigo! Hemos dado ya una vuelta completa y tenemos la duda de si seguiría o si das una vuelta y se para. Y ha seguido, porque es que digo, una vuelta solo por 30 dólares la verdad que no me parece. Pero no, vamos a otra vueltecita y estamos disfrutando mucho. Hemos descubierto que la pantallita esta puede regular la temperatura, que es que lo que suena de fondo es el sonido del aire que sale por ahí. Y dice de más, pues la temperatura fuera de la cabina hace menos 7,1 grados. Y estamos a 15 metros del suelo. Bueno, vamos ya con la tercera vuelta. ¡Gracias! 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 A ver, las cinco de la tarde y ya estamos de vuelta aquí en el apartamento, porque es que no se puede estar en la calle del frío que hace! Hace ahora mismo menos 6 grados, pero la sensación térmica es de menos 10. O sea, ya, además que se ha ido el sol, porque antes por lo menos el sol te daba el calorcito, pero es que ahora se ha ido el sol y es que te corta la cara el viento. Y vamos tapado de arriba abajo, pero claro, la cara al final la llevas al descubierto. Y con el viento es que dolía. O sea, todavía tengo la cara congelada. Y ya lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar aquí y vamos a aprovechar también el apartamento, que tenemos un apartamento muy chulo. Hemos comprado comida en un supermercado y hemos comprado una botellita de vino y tal. Y ya el plan de la tarde va a ser quedarnos aquí en el apartamento, vamos a encender la chimenea, nos tomaremos unas tapitas con lo que hemos comprado. Creo que también vamos a aprovechar el jacuzzi, o sea, vamos a aprovechar este apartamento y ya mañana no dan tanto frío y volveremos a salir a seguir explorando Montreal. Nos han robado el coche. Vamos ahora mismo a la policía a poner una denuncia y no sé, yo todavía no me creo que esto está pasando. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.